Me levanto bien temprano para recoger la leña Y mi Guagira risueña, prepara ricos bancales Sacando palos del monte, montero Sacando palos del monte, montero Tengo una choza de guamo, allá en el medio del monte Donde cantan los insondes, que grinan los ruiseños Sacando palos del monte, montero Oye bien morena linda, este son manigüero Sacando palos del monte, montero Setenta y dos nacheros pa' un solo palo Sacando palos del monte, montero Montero, siempre montero Sacando palos del monte, montero Oye bien morena linda, mi guamo, allá en el medio del monte Gracias por ver el video. 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 Ya me voy. Gracias por ver el video.